¿Qué medidas y acciones vamos a realizar? Entonces acá la tarea que nosotros vamos a realizar cada uno es ver qué medidas y acciones vamos a realizar. Primero, como primera pregunta, ¿qué medidas podemos hacer? En el momento del sismo, como un ejemplo, nosotros tenemos que primero ver las zonas seguras donde tenemos que desplazarnos. Cuando se trata de esto, es de acuerdo a la posición en que se encuentra cada uno. Supongamos el jefe de todo el sistema, lo que tiene que hacer es activar el sistema, activar la unión, los ríos. Mientras que el resto, por ejemplo, dice yo lo que tengo que hacer es colocarme en un sitio seguro para poder ayudar. O sea, el brigadista dirá, pues yo empiezo a llevar, a ayudar a la gente. Así que cada uno en la posición que se encuentre. Claro, al final todo suma. El seminal de estado físico, mantener la calma, activar el sistema de gestión de riesgo. Vamos al segundo momento. ¿Ya? Un segundo momento. Usted sabe que el servicio de emergencia ese día estaba con sobredemanda y al bajar se encontró que allí no entra nadie más. Toma conocimiento a través de información proporcionada por el responsable del espacio de monitoreo de emergencias y desastres. El IGP ha informado lo siguiente. Fecha, 15.8.17. Hora local, 10. Magnitud, 8.5 grados. Referencia, 77 kilómetros cero de Ancón, Lima. Latitud, en los 12.99. Longitud, en los 76.85. Profundidad, 40. Intensidad, 7. Al momento los pacientes presentes lucen más asustados que enfermos. Algunos ya quieren su alta, otros salen por sus propios medios e iniciativa. Otra réplica. O sea, hay otro movimiento. Y usted y el resto del equipo saben que el daño en la ciudad debe haber sido grande y que va a llegar numerosas personas y víctimas, demandando atención y pidiendo ayuda. Tiene conocimiento de que hay personal de salud herido. Ese es el segundo momento. Entonces, ¿qué hacer en esto? Hay gran cantidad de pacientes. Tenemos que comenzar sobre todo... Bueno, un ejemplo, ¿no? La evacuación de pacientes. La evacuación de pacientes, si son de gravedad y nuestra usa está llena, a otras instituciones. Este momento es para nosotros prepararnos para lo que llega. Y lo que va a llegar es... Ni siquiera nosotros vamos a poder mandar. Eso puede colapsar, pero nosotros tenemos que implementar un servicio de triaje en una zona de estampada, segura, para nosotros, si nuestra emergencia está colapsada. Adecuar ambientes también. Ver zonas seguras, adecuar ambientes, seleccionar pacientes. Hay posibles pacientes que llegan. Ya. ¿Con qué recursos vamos a tener que disponer? Tenemos que disponer... Un para el mejor pacientes de desconfeccionar la emergencia, ¿no? También. Ajá. Ahí tenemos que sacar pacientes de los que no están... Pero nosotros tenemos que hacer solamente en nuestra institución, que vamos a hacer, no pensar en mandar... No, todavía eso no. Porque no sabemos cómo están las pizas, no, no. Recursos que vamos a imponer del médico, de la enfermera, de los técnicos, administrativos, todos van a tener que participar. Activa el COE con el jefe del grupo de trabajo de la gestión de riesgo. De emergencia, la dirección. Todos los que están integrando. Esas son las coordinaciones. De emergencia, la dirección.